Que siempre insistimos en este programa, cautela en el gasto, cautela en inversión, deshacerse de tarjetas de crédito y otros préstamos de altas tasas de interés, amarrar tasas de interés en que se pueda, en algunas cosas, ahorrar lo que se pueda, ser muy racional el gasto y agarrarse al empleo. Vienen tiempos muy difíciles, va a crecer muy poco este año y se espera que crezca menos el año entrante.